Hola amigos antes de empezar quiero recomendar la aplicación de FamiSafe Este es muy importante como activar el control partner en su dispositivo y el de su hijo Las funciones son monitorear o bloquear el contenido inapropiado que sus hijos ven Ya sean mensajes, páginas o si sufren bullying Todos a la gran aplicación FamiSafe Y además nos permite ver su ubicación actual de donde se encuentra el niño Hasta ver todo el contenido que ve en su dispositivo móvil Y les voy a mostrar como funciona la aplicación de FamiSafe siguiendo estos 3 pasos Por aquí tenemos el celular de mi hermano Y por este lado tenemos el celular de mi mamá para que les enseñe como funciona Esta aplicación es compartible tanto para Android como para iPhone Así que no importa tu puedes descargarla sin ningún problema Para iniciar esta aplicación tienes que descargarte ya sea en el teléfono del niño y en el teléfono de la madre Ya que se registraron iniciamos sesión y aquí aparece esta pantallita donde tu eliges si eres el padre o el hijo Aquí voy a poner que es el hijo y por este lado voy a poner que es el padre Pues vamos a iniciar en este caso aquí está el celular de mi mamá Le vamos a dar en padre listo está cargando y por este lado le vamos a dar en el celular de mi hermano que es el hijo Como podrán ver en el dispositivo de mi hermano dice introduzca un apodo y abajo dice la edad Ok le vamos a dar su nombre y vamos a poner su edad Perfecto ponemos el apodo la edad y por ese lado nos pregunta si nuestro hijo está aquí presente Pues le vamos a dar que si que si está Ya solamente tenemos que aceptar el permiso para que FamiSafe pueda ver las aplicaciones que nuestro hijo está usando Perfecto instalación ha completado solamente queda listo Correcto la tenemos Y tan fácil se acaban de vincular los dispositivos aquí está el celular de mi hermano acá está vinculado Aquí está viendo la ubicación pues aquí se encuentra Y aquí dice que la última actividad de hoy fue ajustes Y si nos metimos ajustes aquí estamos en ajustes Y así es tan fácil tu puedes ver todo lo que ve este celular Tanto youtube tanto muchísimas aplicaciones En serio que es la mejor aplicación y es muy fácil de utilizar Así que los invito a todos a que vayan a descargarla Y está disponible tanto en Play Store como en App Store Así que vayan a descargarla y disfruten mucho la aplicación Estamos en un nuevo video del canal amigos Y hoy vamos a hacer un video muy extremo pero puede ser muy épico Y como podrán ver en el titulo hoy vamos a cocinar la sopa instantánea más grande del mundo Quiero decir que no me están pagando ni un peso por sacar la sopa instantánea Pero pues yo lo quiero hacer Todos sabemos lo que es una sopa instantánea Son fideos, le echas agua caliente Lo dejas aproximadamente unos 5 minutos Y listo tienes tu sopa Y a mi se me antojó hacer este video Y se me antojó probar la sopa instantánea más grande del mundo Antes de comenzar este video los voy a invitar a que vayan rápidamente A seguirme a mi cuenta de Instagram, de TikTok y de Twitter Porque ahí estoy siempre activo Ahí estoy publicando cualquier cosa lo que pasa con mi vida Así que los invito a que vayan a seguirme Y les voy a mandar un saludito en el próximo video Ahora si amigos vamos a empezar con este video Les voy a enseñar los ingredientes Bueno solamente son unos paquetes de sopa instantánea El bote donde vamos a echar la super sopa instantánea Y el agua caliente Ahí tenemos los paquetes que vamos a hacer de sopa instantánea Como podrán ver son muchísimos Son 20 paquetes de sopa instantánea Y este es el bote Y bueno no pregunten si es un bote de... Podría ser de basura o de que es Pero yo vi que estaba muy bonito Y es de color azul Como mi dibujo color azul Como mi luz color azul Y como a mi me gusta el color azul Por eso lo es color Como podrán ver es todo lo que ocupamos para hacer la sopa instantánea Ahorita voy a bajar a calentar agua Porque se necesita mucha agua caliente Para hacer esto Igual no lo intenten sin ningún adulto Porque ahí te pueden quemar Y pues no quiero que les pase nada Quiero que los videos que voy a hacer de comida Tal vez me queden muy bien Porque pues ya soy chef Si estoy haciendo eso Es porque en un futuro voy a ser un chef Aquí va a ser el depósito Vean esto Está super, super grande Cuando han visto una sopa instantánea Muy grande Si ustedes la compran Les dan un botecito de sopa instantánea Nosotros vamos a hacer la sopa instantánea Más grande del universo Oye Tranquilo viejo Como podrán ver Tamborcito está en su casita Tuve que dejarlo ahí tantito Porque se puede quemar Tamborcito Termino este video Y te saco ¿Sí? O saca un matraco de perro Ahora si amigos Vamos a ir por lo que nos falta Que es el agua caliente El agua hirviendo Para que se haga esta sopita Veinte minutos después Ahora si amigos Ya tenemos el agua caliente Han pasado veinte minutos Para calentarle toda una agua Porque le tuve que robar Una olla y una más Súper, súper, súper grande Aquí la tenemos Ya tenemos el agua caliente Y pues espero que se haga Esta sopa instantánea Más grande del mundo Ok Aquí tenemos el recipiente Que está súper, súper, súper grande Nunca han visto una sopa instantánea Muy grande Porque solamente Hay una sopa instantánea En este canal Que es el mío Pues estamos con el chef Marcos Lo único que hay que hacer Es abrir cada paquetito Lo tenemos que ir vaciando En este bote Este bote está súper limpio Lo compré solamente Para este video Y pues no pregunten Si es un bote de basura O es un bote de Un papelero Solamente Es un bote para sopa Instantánea Hay que abrir cada paquete De sopa instantánea Lo vamos a ir vaciando acá Y pues esperemos Que esa sopa salga Probar no siquiera Una sopa de estas Y con eso me puedo ir contento Puedo decir que soy un chef Vamos a abrir Vean esto Aquí está la sopa instantánea Está súper, súper dura Esto es lo que se va a deshacer Con el agua pues caliente Esperemos que se haga Esperemos que se haga Y tan siquiera pues Vamos a probarlo Ok Wow Está súper duro Ok Aquí tiene El sobrecito De chilito Ok Esto lo voy a poner De este lado Vamos a empezar a echarle Todo Como podrán ver Nuestro bote ya se va llenando Ahí están las cuatro sopas Instantánea que apenas llevamos Son veinte Faltan muchísimas más Así que vamos a llenar todo Vamos Esto es más cansado Que lo que pensaba Llevamos seis sopas instantáneas Todavía faltan muchísimas Uff Hay que seguir echando más sopas Porque Vamos a ver ¿Qué tal sabe? Ya empieza a pesar Ya empieza a pesar El bote Vamos bien Vamos bien Vamos a seguir echando Sopas instantáneas Nunca en la vista Habían visto Tantas sopas instantáneas En un recipiente Como este Y pues Si alguien quiere tantitas Coménteme aquí abajito Y se las voy a dejar A su casa Porque me podré A vender sopas instantáneas Estoy sudando No sé si podrán ver En la cámara Que estoy sudando No sé si el agua caliente Todavía siga caliente O ya se me ha enfriado Vean Ya se ven Muchísimas Más sopas Instantáneas Desde aquí Se ven como si fueran Elotes No sé por qué Vean eso ¿Verdad que sí? Sigamos Con esto Pues esperemos Que este invento Si funcione Que si podamos Crear nuestra sopa instantánea Más grande Y yo digo que sí Yo digo que sí Nunca en la vida Había visto algo así Como lo que estoy haciendo Que a alguien se le ocurriera Una idea como esta De crear Muchísimas sopas Instantánea En un solo recipiente Más recetas Con Marcos Amigos Llevamos como 10 minutos Abriendo paquetes Echándolos aquí Tirando basura Y abro el dedo de la espalda Creo que es la edad La que ya no me deja hacer esto Todavía nos quedan Algunos paquetitos Pero hay que seguir Haciendo esto Ya solamente Quedan las cuatro Últimas sopas Instantáneas Hay que hacer esto rápido Hay que hacer esto rápido Ya casi está llegando Toda la sopa Instantánea Hasta aquí arriba Esta es la última Sopa Instantánea Ya quiero empezar Echar el agua caliente Para que se empiece A cocinar esto Listo Aquí tenemos Todas las sopas Vean Vean esto Como podrán ver Esta hasta acá Hasta acá Esta lleno de puras sopas Vean esto Aquí tenemos todas las sopas Por aquí tenemos Todos los chilitos Para que le de el sabor Y sepa un poquito más rica Pues ahorita se los vaciamos Llegó el momento Acervico De echar el agua caliente Espero que esto Si se pueda cocinar Espero que se hagan Todas al mismo tiempo Si no van a quedar Unas cocinadas Y las otras Van a estar crudas Pero bueno Vamos a echar el agua caliente Vamos a ver Que tal sale esto Comencemos Es hora de depositar El agua caliente Ok Listo Vean este invento Wow Wow En la envoltura Dice que se debe De dejar Tres minutos Huele a sopa Huele a sopa Huele a sopa Ok Se tiene que dejar Tres minutos Para que se cocine Yo lo voy a dejar Cinco minutos Porque es muchísima sopa Y vamos a ver Que tal sale esto Le vamos a poner Una tapa Para que el calor Se acumule más Le voy a poner Esta caja Donde viene la sopa Aquí lo vamos A poner Y nos vemos En cinco minutos Si alguien de ustedes Tiene una idea diferente O podríamos hacer Un video super épico Quiero que me lo comenten Aquí abajito En la descripción Porque aquí En este canal Todo es épico Así que ve aquí abajito En los comentarios Y dime que otra cosa Puedo hacer Y yo lo hago Con todo gusto Ya solamente Hay que esperar Unos minutos Para echar Todos estos sobrecitos De picante Y poder comer Nuestra sopa Instantánea Algunos centímetros Más tarde Listo amigos Vamos a echarle un vistazo A ver si la sopa Ya está lista Vamos a ver Si ya se cocinó Vean esto Wow Me estoy cocinando Es hora de echarle Los sobrecitos Hay que dejar Esta cuchara acá Vamos a echarle Cada sobrecito Son 20 sobrecitos Que tengo que echarle Tenemos el último sobre Lo vamos a depositar aquí Listo Les voy a enseñar Como se ve Porque el picante Como que pica Un poquito de la nariz Les voy a enseñar Vean esto amigos Como se ve Esta lleno de puro picante Esta super pesado Lo vamos a revolver Y vamos a Pues a probar esto Vamos Ya se que le voy a dar A mi familia El día de navidad Voy a crear Muchas sopas instantáneas Ahora si Creo que hemos terminado De hacer la sopa Instantánea Más grande Del mundo Vamos a ver Que tal sale esto Y aquí le voy a dar Una mordida Vamos a dar una mordida Y vamos a ver Que tal sale esto Estoy viendo Que no es de habanero Como había dicho Es de camarón Con un picante No sé que picante sea Pero sale muchísimo A camarón Es como si estuvieras En el mar Wow Vean Nunca en mi vida Había cocinado Tanta sopa Creo que es el invento Más loco Que se me ha ocurrido En la vida Hacer sopas instantáneas Salen muchísimas Sopas instantáneas Y sé que voy a leer Algún comentario De ustedes Que va a decir Eh te pagaron Los de sopas instantáneas No A mi me nació hacerla Compártelo con ustedes Es algo muy divertido Pues aquí lo tengo con ustedes Solo a mi se me pudo haber Ocurrido hacer este video También comentenme Aquí abajito Que les gustaría que creara Que les gustaría que hiciera Como nuevo en este canal Estaré leyendo aquí abajito En todos sus comentarios Para más videos épicos Y bueno amigos Llegamos al final de este video Aquí tenemos la sopa Instantánea Más grande Que hemos cocinado En nuestras vidas Espero que les haya gustado Mucho este video Dale like Y subite al canal Si no lo has hecho Activa la campanita Para que te vean Todos mis videos Sígueme en mis redes sociales Así como Instagram, Facebook y Twitter Para que te sientas Todo loco con mi vida Aunque yo hago algo productivo Porque cuido hasta en bolsita Y ya saben amigos Nunca triste siempre locos Nos vemos la próxima Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!